Desde hace tres años que estoy en la representación estudiantil, empecé con cargos en la propia delegación de alumnos de mi escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, siendo el delegado de alumnos de ese centro, y a partir de ahí también el año pasado estuve como coordinador de asuntos académicos y calidad de la delegación de alumnos de la UPV. Hemos hablado con todas las delegaciones de alumnos de los 14 centros y hemos conseguido que en nuestro equipo haya representación de todos ellos. Por lo tanto, hay muchísima gente muy preparada en todas las áreas y creo que vamos a poder tener una candidatura muy buena para trabajar todo el año. Vamos a mantener tanto las áreas que tradicionalmente hemos trabajado y cada vez hemos ido mejorando los recursos y las medidas que hemos podido trabajar, pero además vamos a mejorar la participación y la transparencia. Hemos creado un área dependiente de la secretaría específicamente para ello, para que todo sea más participativo, todos los estudiantes puedan llegar a nosotros de forma más accesible, publicando todas las actas, que puedan venir a los plenos, publicitar más todos los acuerdos que llevamos a nuestros órganos colegiados, incluso la rendición de cuentas publicada en nuestros recursos. Y también una mejora de la comunicación, así como potenciar el multilingüismo que nos han pedido muchos estudiantes en la propia delegación de alumnos. Este año, la verdad es que como hemos tenido muchas ideas en cuanto a mejorar la participación y la transparencia como herramientas fundamentales de la próxima legislatura, pues sí que hemos pensado que la propia campaña electoral debería ser orientada al mismo estilo. Entonces, vamos a seguir manteniendo la presencia en todos los centros que quieren que participemos y que presentemos allí nuestras propuestas, pero además, como novedad, vamos a tener un acto central de campaña el próximo miércoles 14, a las 5 en la Escuela de Arquitectura, donde podrán venir tanto los electores como todos los estudiantes en general. Es decir, no solo los que votan, sino cualquier estudiante nos podrá preguntar. Y además, estamos en unas semanas muy difíciles por exámenes, pero lo hemos puesto de forma que sea más accesible y cercano, de forma que será retransmitido en directo por nuestras redes sociales y página web de la candidatura. Las elecciones del delegado de alumnos de la universidad votan todos los alumnos que fueron en su día elegidos para el claustro universitario, todos los delegados de alumnos de centro y tres personas de cada pleno elegidos por los propios plenos de las delegaciones de centro.